Hola, mi nombre es Miquel Casuso, trabajo en Tecnalia y estoy aquí en el Congreso de Máquina y Herramienta de San Sebastián presentando nuestro trabajo sobre la influencia del revestimiento en el fresado de piezas finas de aleación de aluminio. Nosotros en Tecnalia llevamos mucho tiempo trabajando con esta clase de piezas, piezas finas, piezas de baja rigidez, piezas que es necesario un soporte puntuales o locales para trabajar con ellas y hemos desarrollado modelos de fuerza, análisis de calidad superficial, análisis de vibraciones y hace poco nos preguntamos hasta qué punto influye el revestimiento en estas piezas, es decir, hasta qué punto que estas piezas tengan revestimiento o no lo tengan es un factor a tener en cuenta y para eso hemos desarrollado una serie de experimentos, hemos analizado los resultados, pero si quieren saber las conclusiones pues os invito a asistir a la presentación de la ponencia que tendrá lugar en este Congreso o bien a leer el artículo científico que publicaremos sobre el tema. Muchas gracias.